Hola a todos, todos y todes, bienvenides a Libres de Trata, el podcast, en el marco de la campaña de prevención de trata de personas del CONAVE, que es el Consorcio de Asistencia Humanitaria en Venezuela. El día de hoy, hablando un poco otra vez de interseccionalidad entre tratas y otros temas importantes, tenemos a Elliot Kairos, quien es el coordinador del voluntariado espiral LGBTQ+, de la Asociación Civil Tinta Violeta y también coordinador de formación, si no me equivoco. Bienvenides. Gracias, muchas gracias. Es un espacio bastante seguro, pero además me encanta que estemos hablando de este tema porque en el marco, como les decía, de hablar un poco de interseccionalidad sobre el tema de trata y poblaciones vulnerables, creo que es sumamente importante que hablemos de la comunidad LGBTQ+, y su, vamos a decir, el impacto diferenciado que tiene la comunidad, la trata de personas, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de poder estar aquí con ustedes el día de hoy, entusiasmadísima. Y bueno, sí, hay que transversalizar el género, pero desde una perspectiva intercepcional. Me gustaría comentarte un poco también sobre el espiral. Sí, me encantaría. Ojo, no solo sobre el voluntariado espiral, además cuéntame también de qué va un poco Tinta Violeta, porque muchas personas que no nos ven, pese a que Tinta sea una de las organizaciones que pertenece al consorcio, cuéntanos qué haces en Tinta y qué haces espiral. Tinta Violeta es una organización sin fines de lucro, nace de un movimiento feminista que es la araña feminista. Al principio nos dedicamos a las artes, al periodismo, a los medios audiovisuales, la comunicación, la poesía. Y sucedió un hecho que fue para nosotras muy importante, que fue el femicidio de Mayela Hernández, una compañera muy cercana a nosotras. Desde ese momento nos dimos cuenta que el acompañamiento es algo que las organizaciones deben realizar. El acompañamiento a personas en situación de violencia y a sus familias. Al principio comenzamos trabajando el acompañamiento, una metodología que nosotros creamos, un método que es acompañamiento amoroso. Amoroso. Porque suena lindísimo, ¿no? Y es algo muy propio de ustedes. A un prefijo que significa sin y moros del latín de deuda. Nuestro acompañamiento es amoroso porque no recae deudas ni morales ni ningún tipo a la persona que acompañamos. Por eso nuestro acompañamiento es amoroso. Y después de acompañar a mujeres nos dimos cuenta de la intersección entre mujer, niños, niñas y adolescentes. Que muchas de las violencias que transversalizan a las mujeres, que viven las mujeres, sucede en el mismo espacio donde sucede la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y luego nos dimos cuenta que ampliando nuestra visión que la comunidad LGBTQ más también vive violencia basada en género. Y que no es lo mismo la violencia que una mujer lesbiana, bisexual o trans que una violencia que una mujer cis heteronormada. No significa que una viva más o menos violencia que la otra. Significa que la viven de forma distinta. Y es ahí donde tenemos que hablar de interseccionalidad. No como una perspectiva para categorizar o enlistar las vulnerabilidades de las personas, sino para ampliar la mirada, para ampliar las necesidades que viven las personas y darnos cuenta que el contexto, que la raza, la etnia, la pertenencia a algún tipo de movimiento o incluso la clase social y la identidad, orientación sexual y expresión de género, juegan un papel muy importante en la forma en como se reproducen distintos mecanismos de opresión. Mira, es súper interesante lo que dices porque además era una de las preguntas, primeras preguntas que te iba a hacer. Por eso, evidentemente, también cuando trabajas interseccionalidad te das cuenta que, por ejemplo, la comunidad LGBTQ más también tiene que pertenecer a ese trabajo como interseccional, entendiendo estos rasgos que decías. No es que disminuyamos la violencia que padecen algunas personas u otras, no. Es que poder tener ciertos componentes, que no es componente, sino cuestiones de la vida, contextos sociales, haber nacido en un contexto, haber nacido en una raza, ser, por ejemplo, una mujer lesbiana, cisgénero o incluso una mujer lesbiana trans, te hacen completamente distinto de atrás en ciertos aspectos. Sin embargo, sigues padeciendo del, digamos, el mismo tipo de violencia, ¿no? Pero poco se habla de ese tema de la interseccionalidad también entre la comunidad LGBTQ más y otros tipos de violencia. Pero cuando hablamos, por ejemplo, en este marco de esta campaña de trata, hay algo que te quería preguntar y tiene que ver con eso. ¿Por qué, por ejemplo, consideras tú que no existen tantas estadísticas que hablan de cómo impacta la trata de personas a la comunidad LGBTQ más? Por la heteronorma. Tenemos que hablar sobre, hablamos mucho del patriarcado, pero no hablamos del sistema cis-heteropatriarcal, ¿no? Cis significa de este lado, ¿no? Y el sistema cis-heteropatriarcal lo que hace es que asumamos las orientaciones sexuales y la identidad de las personas. Entonces, cuando estamos frente a casos de trata, los especialistas en esta área, o por no tener conocimiento o porque identificar la expresión o la identidad, orientación sexual de una persona implica un proceso muy sensible que no saben cómo realizar, terminan asumiendo que son personas heterosexuales solo por el prejuicio de cómo se miran o de qué tienen entre las piernas, refiriéndome específicamente los genitales, o terminan asumiendo también su orientación sexual. Además, no en todos los contextos de cierta orientación sexual es seguro. Hay que recordar que en muchos países está penalizado con muerte y cárcel las orientaciones sexuales distintas a las heteronormadas. Y eso es lo que hace que sea más difícil y se dificulte poder identificar y atender a las personas LGBT y comas sobrevivientes de trata de personas. Fíjate, o sea, considerarías entonces esta otra pregunta que te iba a decir, pero básicamente me la contestaste, ¿no? Porque entonces... Siempre, siempre precoz. Sí, no, no pasa nada, pero, por ejemplo, y asumiendolo también como que, a ver, contextualizando y como asumiendo un poco más el contexto, ¿por qué crees que la población LGBTQ más es invisibilizada? No solo sobre el contexto de trata, ¿no? Sino en líneas generales, pero claro, atañándonos un poquito, hablando un poquito más del contexto de trata, porque entonces, o sea, tiene que ver el hecho del, o sea, que existe un heteropatercado que sesga de repente cosas distintas o sexos, géneros distintos. ¿Sabes? Como que es sexo, género, diversidad diferentes a la heteronormada, o tiene que ver algo, o sea, hay algo más implícito en el tema de la invisibilidad. Ok, bueno, yo creo que la invisibilidad de las personas, o mejor dicho, las violencias que viven las personas LGBTQ más en el voluntario espiral, me ayuda un poco a hablar sobre eso, hemos creado un diplomado para el acompañamiento amorosos a personas LGBTQ más en situación de violencia. Un diplomado que está en su fase, estamos cerrando ya, ya estamos a punto de graduar a la primera corte, y allí hemos problematizado eso, ¿por qué? ¿De dónde viene la invisibilización y minimizar a las personas LGBTQ más? Pues bueno, eso me ayudó a hablar un poco también de la misoginia. La misoginia es el origen, o es la adversión hacia lo femenino, y la misoginia es donde se fundamenta la homofobia o elgibeticofobia, ¿sí? La adversión hacia lo femenino, en gran medida, proviene la invisibilización de las expresiones de género distintas a las heteronormadas. Y tenemos que hablar también sobre las orientaciones sexuales. Las orientaciones sexuales, solo por el hecho de vivir una sociedad donde, por lo que tienes entre las piernas, se asume que eres heterosexual o lo que te gusta, trae muchas consecuencias para las distintas identidades y orientaciones sexuales distintas. También tiene que ver con un factor cultural, que tiene que ver con la socialización primaria de los géneros, cómo aprendemos a ser hombres y mujeres, cómo aprendemos a comportarnos, los juegos, los roles, los estereotipos, los estímulos. Constructos sociales propios de dónde vienes, en este caso a la social. Sí, para mí es muy importante decir que la misoginia es la base de la homofobia, transfobia, bifobia, o mejor dicho, la discriminación por orientaciones sexuales y expresiones e identidades de género. Importantísimo, en verdad. En el contexto además de irnos adentrando un poco más en el tema este, como te decía, de interseccionalidad también con la trata. Por eso te voy a preguntar como algo, un poco ya más específico, pero me encanta que arrojes como el génesis, ¿no? Sí. De el origen de todo, por ejemplo. Incluso, marico, ma, viene de María, irico significa menos, ¿no? Entonces la palabra marico significa menos mujer o menos que María, ¿sí? Menos que una mujer, la palabra marico. A lo que el movimiento queer lo hará significado. Exacto. Nos hemos apropiado de esa identidad como bandera de lucha. Pero si nos ponemos como a ver también, de esto incluso me entero hoy contigo, pero si nos ponemos entonces a analizar ese origen de la palabra, podemos incluso decir que contextualizando el marico como un sujeto queer. Como un sujeto queer. Como un sujeto queer. Como un sujeto político. Y como sujeto político, justo desde el origen de la palabra, incluso lo estás poniendo menos que la mujer. Que ya de por sí es una sujeta... De opresión. De opresión. Por eso es muy misógino. Exacto. Wow. Estoy aquí... Todos los días se aprende algo, ¿no? Pero es interesante. Y ahí tiene que ver... Me encanta porque... O sea, bueno. No voy a decir que me encanta la situación, pero que el mismo origen te explique que esto tiene un trasfondo que viene de... No solo de la heteronormatividad, sino como dices tú, de la misma misoginia. O sea, de algo que viene propio del rechazo, o mejor dicho, de la otredad hacia la mujer vista como un sujeto distinto y no con los mismos derechos y, a ver, posición que el hombre en el sistema patriarcal. Pero esto me hace entender un poco por qué también estamos invisibilizados como comunidad LGBT. O sea, es un tema de... Mira, incluso los términos que utilizamos ya estamos siendo sujetos de otredad. Incluso de ya la persona o la sujeta que es vista como el otro. Menos. Efectivamente. Y bueno, el movimiento queer ha reivindicado estos insultos. El movimiento queer lo ha tomado como bandera de lucha. Este tema de los fenómenos. Las personas LGBT como fenómenos. Bueno, esta categoría, la palabra marico, también ha adquirido otro significado y ahora es nuestra bandera. ¿Sí? Nos hemos apropiado de eso y lo hemos resignificado para convertirlo en una nueva palabra que nos dignifique. Exactamente. Verá, súper importante. En el contexto también, volviendo ya a la trata de personas, porque podemos pasar horas y horas hablando. Hay algo que me interesa saber, ¿no? Y es, ¿consideras que, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTQ+, son más expuestas al delito de la trata? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, en el marco de esa, ¿cuáles son los factores que nos hacen más vulnerables ante el delito? Bueno, me gustaría decir que, para comenzar, que la esperanza de vida de las personas trans es de entre 30 a 32 años, ¿no? Y, muy similar, pasa con las personas no binarias. Es decir, todas, todos y todes somos propensos o propensas a ser víctimas de trata, pero no todas y todos de la misma forma. Las personas LGBTQ+, especialmente las personas trans y no binarias, pasa algo muy importante con esta población, que es el tema de la identidad. El derecho a la identidad juega un papel muy importante, porque el no poder tener derecho a la identidad, que implica el reconocimiento legal que en todas las instituciones, de tu nombre social y de tu identidad de género, limita muchísimo el acceso a cualquier tipo de servicios. Incluso al trabajo. Entonces, pasa con las personas trans y no binarias, y los captadores lo saben. Los captadores saben que las personas trans y no binarias no tienen derechos a la identidad, ¿sí? Y son parte de su público, su foco de atención en esta población específicamente, con fines de explotación sexual. Y eso es un factor de riesgo, el tema de la identidad. Otro factor de riesgo que también es un poco transversal a las personas de la comunidad LGBTQ+, tiene que ver con el apoyo familiar. Al no contar generalmente con el apoyo familiar, muchas personas trans y no binarias a temprana edad son expuestas a la calle, a la realidad de la calle. Incluso algunas son expulsadas de sus hogares. Nos pasa mucho que, o me ha pasado con las personas que he tenido que tratar sobre, valga la redundancia, el tema de trata de personas, que cada vez que le preguntamos sobre mecanismos de prevención, o sea, cuáles son las señales de alerta y qué debe ser una persona para mitigar el riesgo de ser tratada, o a qué deben estar alertas. Lo primero que nos dicen es, tienen que hablar con su grupo de apoyo, tienen que hablar con la familia, quizás no necesariamente tiene que ser papá, mamá, representantes o cuidadores, sino alguien de confianza alrededor o preferiblemente un vecino familiar amigo con el que pueda conversar. Pero ¿cómo pasa con la comunidad LGBTQ+, cuando no hay grupos de apoyo? No me gusta decir la palabra marginados, ni marginadas en la sociedad, pero si eres un grupo que realmente está básicamente dejado a un lado, donde no tienes contacto familiar, donde estás expuesto, sobre todo conversamos como, por ejemplo, personas trans expuestas a la calle entre temprana edad porque no son bien recibidos, ni acompañados, ni acompañados por su familia, ¿cómo se maneja ese riesgo frente a la trata? Vamos a preguntar. Sí, sí, importante que la familia no siempre juega un factor, generalmente no es un factor de protección. Las instituciones tampoco, incluyendo los espacios escolares. Es muy complejo este tema de cómo mitigar los riesgos frente a una situación de trata, ¿sí? Sobre todo porque la exposición temprana es, como te comentaba, a espacios como la calle, como espacios nocturnos. A mí tampoco me gusta este tema de marginalidad. No, y tampoco como minorías, pero en el contexto de las realidades podemos decir que si existen discotecas específicamente para personas LGBTQ+, y otras para personas heterosexuales, entonces estamos hablando de segregación. Entonces, una forma de mitigar los riesgos de trata tiene que ver específicamente con el papel de las organizaciones que estamos más concientizadas con este tema. Las personas LGBTQ+, en espacios tanto comunitarios como educativos, como en cualquier otro espacio o institución, intentamos a veces ser invisibles, porque nuestra orientación puede traernos riesgos. Visibilizar al momento que hablamos de tratas en espacios seguros que las personas LGBTQ+, también pueden ser sobrevivientes o víctimas de trata es importante. Esa es una forma de prevención o de mitigación, ¿sí? Porque además te permite conversar con, exacto, con los mismos miembros de la comunidad sobre el tema. Pero de repente, y ojo, estas preguntas ni siquiera estaban en el radar, pero como te dije, o sea, nos podemos como conversar como de situaciones que de repente nos vienen a la mente que pueden ser. Pero, ¿cómo haces, por ejemplo, para concientizar en espacios que no son técnicamente, a ver, para la comunidad, pero donde es necesario conversar? Por ejemplo, a ver, un poco para deconstruir también ciertas realidades y enseñar y un poco educar a la gente a, mira, somos sujetos invisibilizados, pero también padecemos de esto. Hay un pequeño, un pequeño tip o un pequeño sugerencia para poder, en espacios donde quizás no sean seguros para las personas LGBTQ+, poder identificar o poder que ellos te identifiquen. Como, por ejemplo, abiertamente preguntar los nombres sociales, ¿no? Aquí hay personas que tienen nombres sociales. Siempre hay personas con nombres sociales, incluso personas que no son LGBT. Caterine le dicen Cati, y ella se reconoce como Cati, ¿sí? Y preguntar los pronombres personales. Oye, ¿cuáles son tus pronombres en este espacio? Estamos en un grupo, en una capacitación sobre trata, en un espacio comunitario. Oigan, este, vamos a establecer los acuerdos para poder, él, eh, llevar la intervención. Empezar esta actividad, exacto. Sí, hay personas que aquí tengan nombres sociales. Bueno, los nombres sociales son, ta, 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 los aquellos que las personas se identifican. Son distintos a los apodos porque tú escoges tu nombre, los apodos no siempre los escoges y tienen que ver más con lo peyorativo, generalmente, no quiero decir que siempre. Y allí las personas LGBTI como este van reconociendo. Y son pequeños códigos que pueden, de alguna u otra forma, pasar desapercibidos por personas heterosexuales o personas que tienen grandes prejuicios sobre este tema. Y, eh, porque las personas, como repito, heterosexuales tienen, eh, nombres sociales, ¿sí? Y ellos mismas los reconocen en estos espacios. Pero no va a pasar desapercibido por personas LGBTI como más. Esa es una forma de poder identificar en espacios, digamos, un poco más amplios cuáles son las personas que... Y, de repente, invitar, ¿sabes? Como a abrir el tema y conversarlo. Como que, bueno, ya identificando, eh, conseguimos acuerdos y puntos en común. Uh-huh, uh-huh. Que, de repente, no somos, eh, a ver, creemos que somos muy diferentes, pero tenemos puntos en común que son sencillos. Y que, de repente, a mí me afectan más. Por ejemplo, una persona trans le puede afectar más porque este es mi nombre social, pero yo no, ¿sabes? Pues no puedo cambiarlo directamente, eh, ni tampoco puedo recibirlo, eh, legalmente, a nivel de identificación. Eh, pero, bueno, eso, agarren ese dato y tomen ese tip. Así pueden, como, también romper un poco la barrera y generar muchísima más empatía para hacer un espacio seguro. En espacios que no necesariamente son espacios de la comunidad. Sí. Otros factores de riesgo pueden ser también, eh, los problemas de salud mental. Las personas LGBTIQ+, debido a toda la discriminación que reciben, eh, presentan problemas de salud mental. Asociados con la depresión, ideación suicida, este, ansiedad crónica. Eh, otro riesgo también puede ser la temprana exposición a abusos sexuales. Y, precisamente, son más fáciles para los agresores ocultarlos y responsabilizar a la persona, eh, sobreviviente. Ah, porque es que, míralo, es un niño que parece una niña, que se comporta como una niña, ¿sí? No, es más fácil, eh, responsabilizar a los y las sobrevivientes y las sobrevivientes a razón de su orientación sexual o su expresión de género, ¿no? Y los agresores se limpian las manos, ¿ok? Y otro factor de riesgo yo también diría que es el tema del acceso a, a información de salud sexual y reproductiva. Y a métodos distintos, por ejemplo, para la prevención del VIH, como el profiláptico pre-exposición, pre-exposición. No hay, ¿no? Y para las personas que ya tienen VIH es mucho más difícil a veces conseguir el, el, los retrovirales, ¿no? Entonces yo creo que es importante avanzar, que comencemos a hablar de pre, ¿no? De nuevos métodos estén para prevenir infecciones de transmisión sexual y que de alguna u otra forma entendamos que lo que mata es el estigma. Y que una persona con VIH que además es, es una persona LGBTQ+, y que tiene problemas de salud mental, es más propensa a ser captada por traficantes. Es que justamente esa, o sea, pareciera que estudieses presidiendo mis preguntas todo el tiempo, pero me encanta, porque justo te iba a preguntar eso. O sea, lamentablemente aún existe un gran estigma sobre la comunidad LGBTQ+, y por eso te iba a preguntar, como, ¿hay desafíos específicos propios de la comunidad que se enfrentan, por ejemplo, después de ser rescatados de una red de trata? O sea, que implican también desafíos frente a escapar de estas situaciones. Ya mencionaste uno, importante, y es como también tema de la salud mental, ¿no? O sea, de repente una persona que está en una posición, en una situación de calle, que ha sufrido muchísimo durante toda su vida y ya está como expuesta a, a, a una red, puede ser más propensa incluso a continuar de repente en esa red de trata. ¿Y cuáles son entonces, por eso te pregunto más, los desafíos incluso para sacarlos de la situación? Vamos viéndola como de dos formas, ¿no? Porque no solamente es el crimen de la trata, sino la violencia que padecen también por ser de la comunidad y además ser tratados. Sí, ahí pasa algo muy interesante que tiene que ver con los medios de vida. Comentaba al principio que para las personas trans no binarias e incluso para las personas generalmente de la comunidad LGBTQ+, con una expresión de género distinta a la heteronormada, el trabajo, conseguir trabajo, es algo, es un desafío. Y entonces terminamos, terminan en trabajos que muchas veces reproducen estereotipos o mejor dicho es lo que la sociedad les permite hacer. Como puede ser ser peluquero, peluquera, estilista, ¿no? Trabajar en el mundo del estilismo. Que está bien, ¿sí? Pero también tiene que ver con la cosificación que la sociedad le da a las personas y en dónde la posesiona y qué es lo que pueden hacer. Evidentemente las personas trans no binarias con un derecho a la identidad pueden hacer muchas otras cosas, pueden tener acceso a mejores trabajos, mejores estudios y educación. Entonces, en ese ámbito, yo diría que los medios de vida juegan un papel muy importante, ¿no? Procurar que existan espacios laborales donde las personas LGBTQ+, puedan no solamente ejercer, sino también que su identidad se les sea reconocida, es un desafío que tenemos como comunidad LGBTQ+. Pero eso implica también hablar necesariamente, y puedo que sea un poco insistente en esto, en el derecho a la identidad. Totalmente. Todo pasa por el derecho a la identidad. Absolutamente todo. Y entender también que el derecho a la identidad implica también un montón de otras cosas, abrir un montón de otras discusiones, como puede ser el derecho a la maternidad conjunta. Totalmente. O la familia homo, lesbo o transparentales, ¿sí? Y refiriéndome específicamente a la trata, las personas LGBTQ+, si en algo ha sido un factor de protección. O bueno, yo no voy a generalizar, voy a hablar de mi experiencia, han sido las amigas. Las amigas, las compañeras feministas, mis amigas desde pequeñas siempre me han apoyado. Incluso, recuerdo yo una vez que estaba en el colegio y mis amigas defendían mi orientación sexual. Ok. Tuviste el privilegio de tener esas amigas. Tuve el privilegio de tener amigas, porque no todas las tienen. Exactamente. Y refiriéndome específicamente al tema de la trata, yo diría también que es importante que los especialistas, al momento de proveer servicios especializados, valga la redundancia, tengan en cuenta cuestiones tan sencillas como no asumir la orientación sexual ni la identidad o expresión de género de una persona, solo por cómo se ve. Ojo, y aquí entra otra pregunta que te iba a hacer, más como, ¿existen protocolos? O por ejemplo, desde Tinta existe, estoy segura, protocolo porque tienen como, ni siquiera voy a decir que están sensibilizados, sino que entienden el foco interseccional de la atención o este acompañamiento amoroso. Que no solamente son las mujeres que lo deben tener, sino las niñas, los niños, los adolescentes, la comunidad LGBTQ+, las sobrevivientes también, posterior a pasar como, sobrevivientes de violencia de género, a pasar, digamos, el primer ciclo de la salida de, ¿no? Pero, ¿hay protocolos específicos para la comunidad LGBTQ+, y si hay, por ejemplo, ¿puedes explicarnos como qué características tienen en específico? Yo, la mayoría, no conozco de todas las organizaciones protocolos, ¿no? Y tampoco conozco, no conozco, pero es importante decir que he hecho una investigación para conocerlo y me he topado con que o hay muy pocos o son muy escasos y la mayoría no son implementados en contexto del trabajo humanitario en Venezuela, ¿sí? Desde Tinta Violeta sí hemos hecho un esfuerzo para que el tema LGBTQ+, sea transversal a todas nuestras atenciones, a todos nuestros discursos. Y hemos entendido que la atención, en términos de, por ejemplo, de gestión de casos de violencia basada en género, hemos entendido que quien entra por esa puerta para buscar ayuda, para buscar apoyo, y lo primero es preguntarle sus pronombres, por ejemplo, y entender que en el proceso de atención es importante contar con servicios específicamente con profesionales que hayan conocido o que se hayan formado en temas LGBTQ+, porque no es lo mismo, por ejemplo, la atención a una persona que está pasando por un proceso de estrés postraumático a una persona que es sobreviviente de terapias de conversión, no es lo mismo. Y el profesional, en ese caso de la psicología, debe estar formado, sensibilizado con temas LGBTQ+, pero también capacitado para poder atender a sobrevivientes de terapias de conversión. Y en Tinta hemos hecho un esfuerzo interno para poder alcanzar esa meta. Estoy segura que aún nos falta camino por recorrer y el diplomado espiral ha sido nuestra bandera. Pero que están básicamente haciendo un trabajo súper lindo para alcanzarlo, ¿no? Y también que sirve de bandera para otras organizaciones de repente para, ¿sabes?, como replicarlo. Abordando un tema que se siente que está en la mesa, pero no todo el tiempo está solo en la mesa. Y no es que esté silenciado, pero es que se asume como que forma parte también de lo demás. Y no. O sea, hay necesidades que son propias de la comunidad LGBTQ+. Hay necesidades que son propias de la comunidad. Y atendiendo a eso y que también, por ejemplo, como hay necesidades propias, se requieren servicios especializados para la comunidad. Te hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué consejos o información importante quieres compartir con la comunidad del podcast o nuestra audiencia para prevenir la trata en la comunidad LGBTQ+, pero también para abordar, tener buenas prácticas para abordar también sobrevivientes en materia de trata? Se me olvidó decir también algo. Que los medios, este... Que los medios, por lo general, es el tema del trabajo, ¿no? Los medios de captación, la promesa del trabajo. Pero los fines es la explotación sexual generalmente. Y sucede estudios, estudios, ¿no? De grabación, donde se graba contenido. Y este contenido, por lo general, las personas que, LGBT+, que llegan a estos espacios, luego se les endeuda con alojamiento, con comida, y por lo general no... Ah, y por el traslado. Y por lo general no reciben lo que correspondería al trabajo que están realizando. Con fines de explotación sexual. Y que la trata puede ser internacional, o sea, puede ser a otros países como España o como en Colombia, donde hemos recibido alertas importantes, pero también puede ser nacional, ¿sí? Espacios o estudios donde... Un apartamento donde viven distintos jóvenes en situación de hacinamiento, que por lo general viven en la periferia, o en países, o en estados distintos al distrito capital, que vienen a estudiar y que necesitan trabajo. Y personas muy jóvenes, ¿ok? Con la promesa de poder, no solamente quedar en un espacio donde vivir y el arrendamiento, sino también que te van a pagar por eso. Y eso son formas de trata también, de trata interna. Frente a la trata no hay consentimiento. Y eso es algo que siempre tenemos que tener muy en cuenta al momento de las organizaciones que atendemos y al momento también de las instituciones que abordan estos casos. No hay consentimiento porque siempre se consigue a través del santaje emocional, la manipulación afectiva y las promesas de un mundo mejor. Las promesas de que tu vida va a cambiar económicamente. Puedo obtener algo que efectivamente deseas y se valen de ese deseo para literalmente tratar. Exactamente, de las necesidades, de las personas, ¿no? Se me olvidó tu pregunta. No, me encantó. Mira, no, no, como ya es más modo de cierre, no, pero la estabas abordando súper bien. Era eso, como qué consejos le darías también, qué información pueden también, a ver, transmitir o tienen desde Tinta Violeta que pueda ser de uso no solo para organizaciones, porque realmente no estamos hablando, a ver, en estos episodios o este podcast, no tiene la idea como de educar a las organizaciones, sino a la gente, ¿no? Más, ese es el foco, ese es nuestro foco principal. Sí, organizaciones, bienvenidas, en verdad, bienvenidas todos si quieren revisar esta Tinta Violeta que tiene excelente información sobre acompañamiento amoroso y sobre todo también como hace la comunidad LGBTQI+. Pero la pregunta era eso específico, como, ¿qué herramientas, qué información tenemos a disposición desde Tinta? ¿Qué herramientas también conoce Elliot que puedan compartir extra, que puedan ser de uso para prevenir la trata en la comunidad LGBTQ+, pero también para las personas que no sean de la comunidad para informarse? Bueno, yo le diría a todo el mundo que se postule al Diplomado Espiral en su Segunda Corte, que es un diplomado específicamente para el acompañamiento a personas LGBTQ en situación de violencia y ahí tocamos el tema de la trata. Pero en términos como de recomendaciones para las personas, recomendaciones para las organizaciones, lo principal es que no se toman decisiones sobre la comunidad LGBTQ+, sin la comunidad LGBTQ+. Si tú estás pensando en iniciar un proyecto, si tú estás pensando en abordar este tema, si tú estás pensando en un proyecto que tenga que ver con trata y personas LGBTQ+, tienes que hablar con las personas LGBTQ+, sobre todo si no lo eres. Porque algo que reivindicamos mucho las personas de nuestra comunidad, que ha sido históricamente patologizada, es nuestra experiencia. Nuestra experiencia por encima de cualquier teoría, por encima de cualquier paradigma, y por encima de cualquier patologización. Entonces, escucharnos, escuchar a las personas LGBTQ+, es muy importante. Para la familia, para el ámbito como más individual, yo diría que no abandonen a sus chamos y a sus chamas. No los abandonen, no los rechacen cuando muestran o confiesan o revelan que su orientación sexual es distinta a la que ustedes pensaron o su identidad. Y tampoco los golpees intentando corregir su expresión de género. Totalmente. Porque si podemos garantizar un ambiente familiar amoroso para las personas LGBTQ+, van a ser menos propensas a ser sobrevivientes o víctimas de trata. Y por último, quizás ha sido como muy repetido mucho esto, pero es que es muy importante, ¿no? No asumir las orientaciones sexuales ni las expresiones de género de nadie. De hecho, consideramos como un tipo de violencia asumir las orientaciones sexuales. Y por último, por último, por último, siempre, aunque muy repetitivo también, preguntar los pronombres personales y los nombres sociales. ¿Hasta cuándo? Hasta que la identidad de género y nuestra existencia nunca más sea cuestionada. Me parece excelente lo que acabas de decir. Y siento que es un magnífico cierre para este episodio. Sí, quiero como recordar, por ejemplo, que Tinta es una organización que hace acompañamiento amoroso a comunidades LGBTQ+, también a víctimas de trata. Así que es un momento bueno para recordar los números de contacto de las organizaciones pertenecientes al CONAVE que hacen atención a víctimas de trata. ¿Lo podemos mostrar acá? Exacto. Esta parte es nueva para mí. Los mostramos en este momento. También, si quieres, por ejemplo, promover algún servicio que tengan en relación a eso. Atención. Bienvenida. Bueno, nosotros en Tinta también podemos ponerlo por aquí, los números. Exactamente. Los tenemos, los tenemos. Hay unos números específicos de nuestra organización donde pueden comunicarse con nosotras. En este momento también estamos realizando un proyecto de investigación levantando una ruta de atención comunitaria de violencia basada en género donde contemplamos también a las personas LGBTQ+. Es decir, ¿cuáles son los servicios disponibles en tema A, en Apure? Ok. Un estado bastante fuerte. No, y un estado que también, de repente, el foco nunca ha sido ese, ¿no? Nunca ha sido ese. Nunca ha sido ese. Ah, yo quería mencionar algo también, que es importantísimo también, que en los espacios de las organizaciones se les dé cancha abierta a las personas LGBTQ+, para que se reúnan y para que creen espacios orgánicos propios, ¿sí? Totalmente. Y sobre todo que las personas LGBTQ+, capacitadas en estos temas, con conciencia de género, que también asuman espacios de toma de decisiones. Me he dado cuenta, y se lo comentaba a la compañera, que si no hay al frente personas que lideren estos procesos, que pertenezcan a la comunidad o que tengan conciencia sobre esto, los indicadores de personas LGBTQ+, siempre pasan. Desaparecen. 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 Porque se asume que, además, ya están involucrados en los otros indicadores. Ya están involucrados. Y no, porque ya hablamos, lo hablamos hoy, en todo el episodio. Hay un impacto diferenciado claro y notorio por ser miembro de la comunidad LGBTQ+. entonces es importante así que qué bueno que lo traigan a colación pese a que lo estábamos hablando fuera del podcast si son personas incluso que son miembros de la comunidad y pertenecen a algún tipo de organización que no tiene que ser una organización social puede ser una organización del sector privado pueden trabajar de otra manera pero dando su perspectiva en puestos de toma de decisiones siempre, siempre, siempre se les va a escuchar porque incluso por algo uno no voy a decir que por algo están en ese puesto pero por algo incluso a ver su historia de vida o lo que les motiva a trabajar los ha llevado donde están y es un espacio importante donde puedan hablar de no solo ser miembro de la comunidad sino como el hecho de ser miembro de la comunidad puede aportar algo a ese espacio y eso puede ir abriendo cancha también como estabas diciendo a otros modelos a otras organizaciones de seguirlo incorporando y generar también espacios seguros para no solo puestos de toma de decisiones o seguros para en sí en líneas generales para la comunidad sino que además también te genera espacios donde tú puedas ir participando cada vez más y como lo hablábamos te genera nuevos medios de vida porque te permite tener personas en la comunidad en espacios claros y notorios que no son los estigmatizados y no son los mismos de siempre es importante que lo hayamos arrojado por ahí pero bueno vamos a cerrar por ahí este episodio te agradezco muchísimo Elliot por haber venido y por habernos acompañado y por tu valioso aporte al podcast recuerden este es Libres de Trata el podcast del CONAVE el consorcio de asistencia humanitaria en Venezuela un consorcio donde forman parte dos organizaciones entre internacionales y locales que hacen asistencia a comunidades vulnerables en Venezuela nos vemos en una próxima oportunidad hablando sobre trata y bueno infórmense a través de las redes de tinta como decía Elliot inscríbanse en el próximo corte de espiral y también síganos en las redes de Libres de Trata en arroba libres de trata punto bzla esto fue Libres de Trata hasta la próxima oportunidad